No llegaron a tiempo para reunirse con las autoridades de la provincia de Santiago de Chuco, por lo que esto provocó el bloqueo de la carretera de la Sierra Liberteña. A pesar de que la medida de fuerza duró unas horas, pues la afectación se dio para cientos de transportistas. El bloqueo de la carretera de penetración a la Sierra Liberteña fue a la altura de la localidad de Chorey, distrito de Quirubilca, provincia de Santiago de Chuco. Autoridades ediles y pobladores tomaron la radical decisión, porque estaba programada la visita de funcionarios de Provías, sin embargo, no llegaron a la hora pactada. Carlos Palacios, director de conservación vial en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ha faltado a su palabra que hemos asumido el compromiso el día 5 que hubo reunión en la ciudad de Trujillo con el ministro de Transportes y Comunicaciones y el viceministro. Ellos han quedado a estar el día de hoy. Ahora no saben que ya una comisión está llegando, que ellos llegan mañana y así no ha sido el trato inicial. El alcalde Víctor Luján Chero explicó que la principal demanda es que se arregle los 41 kilómetros de la carretera Chorey-Santiago de Chuco, que es considerada como una vía nacional. El Burgo Maestre afirmó que esta carretera es indispensable para desarrollar la economía y mejorar la vida de la población santiaguina, pero está en malas condiciones. La plataforma de la carretera se encuentra totalmente destruida, con huecos, con barro, con glodo, donde pone en riesgo la vida e integridad física de las personas. En el bloqueo de la carretera también estuvieron los alcaldes de Quirubilca, Cachicadán, Angas Marca y Santa Cruz de Chuca, quienes alzaron su voz de protesta. Santiago de Chuco es una tierra, una tierra de hombres valientes, hombres que han puesto hitos históricos, como es César Vallejo, y muchos hombres que han tenido que llevar a nuestra provincia a un predestal muy alto. Nuevamente se han burlado de todos los santiaguinos, nuevamente se han burlado de todos nuestros hermanos ronderos, de todas nuestras autoridades. Y que vengan y se mojen también, acá juntamente con nosotros, no tal vez de su sillón, y digan, ¿sabe qué? No vengo y voy el día que yo quiero. El expediente tiene que ser nuevo, porque trabajar con un saldo de obra usted sabe. El bloqueo de la carretera a la Sierra Liberteña solo duró unas horas, porque después llegaron los funcionarios de Provías para iniciar una inspección ocular, la cual determinará si se construye una vía nueva o se mejora por tramos.